Lo mío quise ser como la comparación entre lo que es la educación tradicional con lo que se busca mediante la evaluación formativa. Aquí vemos como un escudo o una pared de bloques donde detrás están cercados o encerrados un cúmulo de conocimientos que se llama niños. Entonces aquí no se puede apreciar bien lo que hay en cada uno de los bloques, pero la idea es que hay varios bloques que dicen unos aprobados y otros reprobados. Están como si estuvieran amarrados y de aquí salen directamente hacia el exterior, pero están encerrados porque están catalogados simplemente si reprobó o aprobó el curso. Y son unos bloques, simplemente bloques, no se humaniza la educación en la educación tradicional. Entonces lo que se quiere es que esta pared se pueda romper. Entonces los bloques rotos significan eso, el intento que estamos haciendo mediante la educación, mediante la escuela nueva de romper este bloque que consiga al niño como simplemente conocimientos en bloques. Y estos piecitos significan los dos huellas grandes, son los pies del maestro y las dos chiquitas los pies de los estudiantes, que van juntos como tomados de la mano por el camino que debe avanzar a la construcción de una educación más integral y más justa, donde prime la equidad. Y el corazón significa que ese proceso debe ser acompañado por vocación, por interés, por ganas de conocer al niño.